Chicos, recordad que en la descripción tenéis mi enlace a Instant Gaming, donde podéis conseguir juegazos a unos precios increíbles. Por ejemplo, el nuevo Modern Warfare 3, lo tenéis a 63 pavos, que creo que vale 80, es una locura. Y luego, por ejemplo, en Top Indies tenéis el For The King 2, que acaba de salir, lo tenéis a 17, el My Tank and Sunrock, que es un juegazo a 27, el Axolot, que es otro juegazo, lo tengo en el canal secundario, a poco más de 7 euros, bueno, casi 7 euros, y el Kokum, que es uno de los mejores indies de este año, a 14 euros. No tenéis excusa, ¿vale? Está muy bien de precio, lo tienes en la descripción. Muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por ver el vídeo y disfrutadlo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a lo que será un videazo de primeras impresiones. ¿Por qué un videazo? Porque estamos ante uno de los Rocklikes or Survivors. ¿Vale? Para variar. Más esperados por mí, ya lo he dicho muchas veces esta frase, con el Brotato 1.0, con el Horse of Torment, con el Death Must Die, en fin, no paro de mencionar esto, pero es que la verdad que han salido juegazos este año, sin contar los triple A's, en cuestión de indies, y sobre todo el género roguelike y or Survivors, que a mí particularmente me han volado la cabeza y me han encantado. De eso estoy viciadísimo. Tengo instalado como 10. No sé, no doy abasto con todos. Este juego me encanta, la verdad, lo estaba esperando mucho. Esta es la versión gratuita, podéis jugarla vosotros también en Steam, si queréis. Y luego saldrá la versión final, que es Gatekeeper, ¿vale? Gatekeeper Infinity, es el juego que nos ocupa hoy. Si está viendo este vídeo, vente a Twitch, lo tienes en la descripción. Y también decirte que el capítulo 2, si querés ver más de este juego, lo tienes también en mi canal secundario, en la descripción también. Pásate por ahí, déjate un sub, déjate un like, todas esas cosillas, ¿vale? Así que nada, bienvenidos a Gatekeeper Infinity. Este juego es la hostia, combina... ¿Cómo decirlo? Combina ciertos elementos de todos los or Survivors que ya conocemos, pero el apartado artístico se asemeja muchísimo a Risk of Rain. Creo que han cogido ese juego como referente y han intentado adaptar su estilo. Que es un rollito como muy, ¿cómo decirlo? Futurista, celestial, ya lo veréis. No sé cómo definirlo. Pero mola un montón, ¿vale? Los personajes se parecen un montón, los enemigos, las recompensas, los escenarios... Aunque es más humor Survivor que un juego con 3D como el Risk of Rain 2 y tampoco es 2D como el 1. Es más o menos ahí y tal, ya lo veréis. Se asemeja bastante el aspecto artístico. Lo dicho, en el canal secundario tenéis otro episodio por si queréis ver un poquito más a fondo del juego. Estamos en Twitch, en directo, si estás viendo este vídeo, pásate a saludar. Estaremos jugando Indies a full. No sé cuándo veréis este vídeo, si iría 14 o día 15. Estaremos jugando también el The Last Faith, que habrá salido el día 15. En fin, cosillas. Coral Island, My Tag of the Sun, Rock, me quedan muchos juegos pendientes todavía por jugar en el canal. Pero bueno, dicho esto, vamos a probarlo. Creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Esto no está mal traducido. No es que esté aquí mal traducido. Es que en inglés es Wake Up. Aunque supongo que es Despierto, sería Despertar. Yo lo traduciría así. Pero bueno, da igual. Despierto. Híbrido, Needum. 120 de vida, daño, regeneración, velocidad. Tenemos diferentes habilidades. Full Reck of Rain, ¿vale? Vamos a jugar primero con ella. Activar Apoteosis. Encontrar Romper de Madrugada. Encontrar Romper de Madrugada. Vale, igual sí que está traducido un poco regulero, ¿eh? Es cooperativo el juego, lo cual está bastante bien. Transegunte, 80%. Vigilante, 100%. Participante, 150%. Guardián de la puerta. Esta es la dificultad, ¿no? Vamos a jugar en Vigilante primero. Aterrizaje. Aurora, Tierra Ancestral. ¿No se parece al Risk? La forma de atacar, la forma de moverse. Eliminolos a todos, 51 enemigos, ¿vale? Vuelto. Vale, hay recompensas por el mapa, altares, donde consigues objetos. Toma. Vale, ese es el ataque primario, secundario, ese es el dash. La F creo que va rebotando. Y esto de aquí, no sé muy bien qué es. Y replicante. En caso de muerte, obtiene una segunda oportunidad. Ah, vale. Una vez por partido. Ah, muy bueno, ¿no? La F, o sea, el ultimate, por decirlo de una manera, es un ricochet. ¿Qué es esto? Una monedita, ¿no? Hemos subido nivel. Velocidad de movimiento, salud básica, velocidad de ataque. Velocidad de ataque, papi. Vale, se supone que por el escenario... He subido nivel otra vez. Velocidad de ataque, regeneración de salud, tiempo recar... No, pero si ataque, tío. Se supone que hay como altares por el escenario. O debería haberlos. Debería haber... Ahí está uno. ¿Puedo fallar el ataque? El ricochet. Vale, ¿esto qué es? Obelisco de distribución. Ah, me pide dos de estos y no tengo, ¿no? Dos triángulos no tengo de eso. Vale, otro nivel. ¡Ope! Salud básica, velocidad de ataque. Velocidad de ataque, tío. Es que... No me es otra cosa. No tengo ítems todavía, ¿eh? Aquí hay uno. Vale, dejadme otro, porfa. Que hay una recompensa que me pedía tres. El ricochet es muy bueno, ¿no? A ver. Destello. 10% de probabilidad de aturdir al enemigo durante un segundo. No funciona con sirenas. 5% por acumulación de probabilidad al golpear de crear un proyectil que apunte al enemigo con un radio de 20. 5% de probabilidad de prender fuego al enemigo con el ataque principal. Creo que está muy bueno la chispa, ¿eh? Incluso el hut arriba de los ítems recuerda también al risk, tío. Vida, velocidad de ataque, velocidad de movimiento. Más velocidad de ataque, ¿eh? No voy a pillar otra cosa, lo sabéis, ¿no? Vale, activar quorium. A ver. ¡Ah! Hay un montón de ítems por aquí abajo que me los he dejado atrás. ¡Ay! Puedes correr con el shift. ¡Qué maravilla! O sea, activas como correr, ¿no? Etapa 1, tiempo, 2 minutos. Ok. Mira, y me dejo otro por aquí. Aquí está el quorium. Vale, eso es un altar. Fantástico. Voy a llevarme otra cosa. Pesa rusa. 10% más 5% por acumulación de probabilidad de repelar al enemigo con el ataque principal. De empujarle, ¿no? Mejorar la chispa me pide 5. Protocolo. El ataque principal tiene una probabilidad del 5% más 5% por acumulación de la segunda proyectil que inflige 100 de daño. O sea, 100%, perdón. ¿Por qué me lo va a llevar? Podemos haber mejorado la chispa si recogíamos este de aquí. Vale, toca irse, ¿no? Ok, cambiamos de zona. Igual que el risk. ¡Qué guapo, tío! Quiero ver más voces. Quiero ver cositas. Quiero ver más, más, más. Aurora, madera rúnica. Oh, como se ha alejado, ¿no? De repente. Ahí tenemos un templo. Activar celda de los antiguos. ¿Es esto? Ah, no, joder, esto es... Velocidad movimenta un 6%. Cadena de relámpagos. Eso es muy bueno, lo quiero, ¿eh? La cadena de relámpagos buena en todos los videojuegos. Sobre todo en juegos de hordas. ¿Qué hay que activar esto? Celda de los antiguos. Coño. Vuelto. Un nivelito. No, espérate, ¿qué he pillado? Evolución. Supongo que ha sido un nivel esto. Daño aumentado un 50%. Distancia de la carrera. Daño enemigos en yema. Ah, más daño en mi ataque principal, ¿no? Oye, pues, brutal eso. Oye, soltadme recompensas, porfa. No me puedo comprar. Quiero esto, la vara nómada. No. Un proyectil caputo. Sí, quiero eso. Quiero la vara nómada y quiero el... La cadena de relámpagos. Wow, sube nivel muy rápido. Velocía, movimiento, recarga de habilidades, salud básica. Recarga de habilidades. Eh, ¿qué he pillado? He pillado un tomo o algo así, ¿no? Estoy pillando monedas. Vale, nómada. Estoy pillando como monedas nuevas, ¿no? ¿Qué hay que hacer, por cierto? Recuperar e insertar llaves. Ah, vale. Estoy pillando las llaves, ¿no? A ver. Vale, monolito. ¿Otra llave? Me han dado. Mayday, mayday. Se inmolan estos. Entiendo que el número que tienen arriba es su nivel. Sí, ¿no? El ricochet es muy bueno, tío. Vale, ¿dónde estaba el obelisco? Que me daba la cadena de relámpagos. Velocidad de movimiento, salud, recarga de habilidades, chico. Ah, otro más. Velocidad de movimiento, recarga de habilidades. Aux desgats de... ¿Qué es esto, coño? ¿Qué significa Aux? No sé. Ah, más niveles. Salud, velocidad de ataque. Velocidad de ataque. He subido varios niveles, ¿eh? No me da todavía. Me falta uno. Me dais uno, porfa. Un triangulito. Ah, ahí está. HVC. Ahí está el cadena de relámpagos. No quita mucho, parece, ¿eh? Pero bueno. Es daño extra en área, además. Vale, vamos a intentar completar el nivel, ya. Dos de tres. Vaya. 10% de probabilidad de disparar un proyectil adicional en la dirección del disparo. Infelice 100% del daño. Brutal. Pesa rusa. Aumentar la velocidad de movimiento. A la salud máxima. Vaya la pesa rusa. Pues se va a acabar el nivel, supongo. Empieza a venir ya bastante peña, ¿eh? Level up. Toma. No se ataque. Me lo se ataque. Nos vamos. ¿Qué más hay por aquí? Aurora. Tormenta susurrante. ¿Ok? ¿Esto era el nivel anterior? Esta monedita naranja no sé muy bien para qué es. Pero te voy a ponerme de este lado, gente. Aquí no tapo nada. ¡Ah! Es un re-roll. Es una moneda para re-rollear. Eliminar a todos. Ok. Hostia, empieza a salir mucha peña. Debería mejorarme el rebote, ¿eh? Bajarle el cooldown o algo. Ahí va. Es que esto es un altar de estos. Implante vertebral. Salud máxima. El ataque. ¡Uh! Esto estaría guapo, ¿eh? Esto estaría muy guapo. Me están reventando. Gente. Ya se está complicando bastante, ¿eh? Lo único que las moneditas para comprar cosas es difícil que te las den, ¿eh? Como que cuesta bastante, loco. Dos niveles. Velocidad de movimiento. Salud básica. Nada. Voy a ponerme esto. Y... Velocidad de ataque. ¿Cuánto le pedí a cuatro? Vale. Pide cuatro. Lo quiero, ¿eh? Realmente. ¡Uh! Me han tirado una piedra. Enemigo nuevo. Ahí está el que me falta. Otro nivelito. Sí, señor. Me encanta la velocidad de ataque, tío. ¡Oh! Me he pegado. Vale. Hay que aprenderse un poco los ataques de todo el mundo aquí, ¿eh? Es una ficha de re-roll, ¿no? Vale. Ficha de re-roll. Esto hay que mejorarlo. Daño enemigos en llamas. Voy a llevar el ataque básico, tío. Es que daño enemigos en llamas como que me la suda tanto, ¿no? Tendrías que tirar esto, quemarles y tirarles el rebote, ¿sabes? ¿Hay que romper esto? ¿Las calaveras estas? ¡Corre, bebé! El quarium. Ok, nos vamos ya, ¿no? Me dejó un altar atrás. Bueno, me he dejado un altar. Podríamos haber sacado un objeto más. Oye, he hecho de menos un boss, ¿eh? Aurora. Tierras de niebla verde. Ok. Activar celda de los antiguos. Vale. Se va repitiendo un poco la mecánica, ¿no? ¿Dónde está eso? De la celda de los antiguos. El movimiento del personaje está guay, tío. Vale. No puedo mejorar nada. Proporciona bonificación del 40% de daño elemental. Prender fuego al enemigo con ataque principal. O el protocolo este, que disparas un proyectil que hace 100% más de daño. Eso es bastante guapo. Hay varios altares. Son level 13 los enemigos. Cuidado. Vale. Está la misma mecánica que hace dos mapas, ¿no? Insertar llaves. Bien. Vale. Inserta aquí. ¿Qué me das? Protocolo. Un 15% de probabilidad, ¿no? Ok. Otra puerta. No sé si tengo. Creo que no. Indicador. Probabilidad de infligir crítico. Salud máxima. Daño base. ¿No tengo tarjetas? Pasilla azul. Velocidad de movimiento. Repelar enemigo. Evitar daños. Vaya un poquito de velocidad de movimiento, ¿no? Vale. Una tarjetita por aquí. Está aquí. Ya está. Hemos terminado. ¿Qué rápido subo de nivel, tío? Es increíble. Velocidad de movimiento, va. Pego muchísimo. Activar el cuoro y nos vamos para casa ya. ¿Qué nivel soy yo? ¿Qué nivel soy yo? 17. Mamá. Vale. Next. Aurora, cresta del vehemot. Eliminalos a todos. Hay un cristal amarillo ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. ¿Qué altar qué es? Obelijo de apoyo. Ah, como un bot, ¿no? Pero parece bastante caro. Si activo el bot, no me puedo comprar nada en el altar. Tengo cinco. Velocidad de movimiento de ataque. De ataque, cabrón. Talismán inteligente que inflige 300% de daño. Ataca cada cinco segundos. Al matar a un enemigo, 30% de probabilidad de generar un receptoide que seleccione a un enemigo al azar. Salta sobre él y se autodestruye, infligiendo así un 200%. Mejor el otro, ¿no? Nivelito. Velocidad de ataque. Voy hinchadísimo de velocidad de ataque, tú. Me lo puedo comprar. Venga. Mucha peña, ¿no? ¿Ya? Calentada. Calentada. Acabo de subir el nivel y me he curado. Entero, ¿no? Lo que me están pegando bastante. Cada vez que me pegan me quitan muchísimo. ¿Qué nos podemos... Esto está a tope, ya. Venga, voy a mejorar el rebote. Contra enemigos quemados. No me gusta lo de que... ¿Esto qué es? Obelisco de creación. Protege contra un goble mortal una vez por ubicación. Los enemigos derrotados sueltan un receptáculo que inflige 200 de daño en un radio de 10 metros. Es que por ejemplo acumulación de probabilidades, atar una onda... Ah, pilla. Lo de fractal. ¿No puedo llevarme nada más? No tiene pinta, ¿no? O sea que con el cristal dorado ese, puedes hacer rerolls, creo. Pero también tiene su altarejo recompensa. ¡Seis de vida! ¿Me ha salvado? O sea, lo he perdido ya, la resurrección. Proposión de bonificación de daño elemental, infligir daño crítico, cadena de relámpagos. Crítico, tío. ¿Y esto? Aquí no puedo llamar nada. Me como muy pocos ítems en el juego. O a ver, que desbloquearlos. A ver, que desbloquearlos, ¿no? Salud básica. Venga, un poquito de regeneración de vida. Que no tengo nada. Listo. ¡Un boss! ¡Derrota a la sirena! Por fin un boss. ¡Príncipe! ¡Oh! ¡Bullet Hell! ¡Cómo mola, tío! Estoy reventando, ¿eh? ¡Muerto! ¡Ah, facilísimo! Creo que ni me ha tocado, ¿no? ¡Eh, qué pasa? Que no puedo moverme. ¡Ah! Joder, había enemigos ahí. No les veía. Eh, recarga habilidades, dale. Aquí hay un de esto. Ok. Creo que debería haber un boss por zona. Por área. Por fase, como quieras llamarlo. Celestium. Bandeja lumistal. Había de evitar daños. Un proyectil que apunta a un área total. Probabilidad de infligir crítico. Voy a llevar eso por llevarme algo, tío. Totems cargados, 0 de 1. Niveles 21, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Zonas inflamadas dentro del círculo. ¿Tengo que entrar? ¿En las zonas esas? No creo, ¿no? No creo que tenga que entrar en esas zonas, ¿verdad? 20 por... ¡Ah, no! Vale, es por tiempo. Ok, simplemente hay que aguantar. Impulso intenso desde la órbita del planeta. Vale, si sales no sube el temporizador. Ok. Pero si ataque, papi. Al comienzo cada ronda, el Totems convoco una horda reforzada. Ataca. Se está calentando mucho esto, ¿eh? Para lo débil que voy. Todo el que encuentre dentro de tal recibirá más daño. Ah, va... Va complicando el área. Yo sí, me estoy hinchando dinero. Ya está, ¿no? Me he hinchado dinero, tú. Sí, altares no veo ni uno, ¿eh? ¡Judir! Se está poniendo muy chungo. Celestium. Órbitas arganas. Etapa 7. Velocidad de ataque, loco. Voy full velocidad de ataque. Voy full velocidad de ataque como un enfermo. Vale, entra ahí si tienes huevos. Por favor, dejadme avanzar, tío. Me están haciendo retroceder. Me gustaría avanzar. Obtire bonificaciones de daño elemental. Además, 15% de las bonificaciones de daño elemental. Vamos a subirla. ¿Qué coño es eso? Aturdir al enemigo durante un segundo. Muy bueno eso. Todo el daño me cura. Creo que probabilidad de aturdir a la peña es muy bueno, ¿eh? Buenísimo lo de probabilidad de aturdir. Buenísimo, buenísimo. Salud máxima, daño base. Infligir daño crítico. Me lo llevo. ¿Habrá algún tipo de progresión fuera de partida? No lo sé, ¿vale? Lo averiguaremos al acabar la run. Casi me one shotea. Estoy pillado, estoy pillado, estoy pillado. Lo de todo el daño me cura. También habría sido buena idea, ¿eh? También pillarlo. Me lo he hecho de ataque. Soy un enfermito del ataque básico. Vale, me quedan 14 enemigos. Altares no hay ninguno. Wow, pero es que pego muchísimo, ¿eh? Vale. Más velocidad de ataque. Sí, señor. A correr. ¿Qué es esto? Ah, vale. El Quorium. ¿Cuántas etapas son, tío? Llevamos ya 8. Infinito no creo que sea, ¿no? Suena consagrada. ¿Qué hay que hacer aquí? Hostia, otro totem cargado. Igual morimos aquí, ¿eh? Protocolo. Protocolo. Daño elemental. Esto nos rentaba con la... Uy, va. Con la ulti, ¿no? Collar de enjambre. Talismán hueco. ¿Otro talismán hueco? ¿Cómo lo veis? ¿Y qué es eso? Púrpura de arriba. Activa... ¡No! Esto es el totem. Vale. Durísimo esto, ¿eh? Eh, me muero, me muero, me muero, me muero, chicos. Si muero, será aquí. 100%. Porque recupero vida, pero no la suficiente. Columnas ardientes de luz, mamá. Sube de nivel, porfa. Así me curo. Vale. Si me quedo fuera, ¿qué pasa, tío? O sea, sé que no sube el tiempo, pero... ¿Se perderá el tiempo? Madre mía, qué difícil, loco. Recibir más daño, ¿no? Ahora. Pero también los enemigos, creo. O sea, todos recibimos más daño. Un momento. Perdón, que me ha llamado mi hermano. Eh, seguimos, ¿no? ¿Dónde estábamos? En el círculo este. Vale. 96, 97, ya está, ¿no? Párale. Vale. ¿Nos vamos? Vale, altares, por favor. ¿Qué hay aquí? El proyectil estaría guapo, ¿no? Venga, me echa el este. La cadena de relámpago. Me piro. Ah, no puedo. ¿Por qué? ¡Eh, eh, 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 eh. Me ha metido un guantazo. Me han pegado. Eh, tengo dos niveles por subir. ¿Cuánto queda de juego? O sea, de... Celestium, puente etéreo. Etapa nueve. ¿Pero qué? ¿Esto es hasta que me muera o qué pasa? Velocidad de movimiento, recarga de habilidades. Elimíralos a todos. Joder. ¿Cuántos niveles quedan, tío? Es larguísimo, ¿no? Venga, dejadme recompensas, porfa. Esa cadenita de relámpagos ahí fue muy jugosa, ¿eh? Vale, hay un altar. Igual son diez etapas. ¿Y qué es esto? Una... Qué guapo es el árbitro este, ¿no? Es como una torreta. ¿Qué es esto? Vamos, tonto. Chispa. Todo daño crítico cura el portador. Creo que esto está guapo, ¿eh? Va a estar muy bien eso. Y 50% de probabilidad de lanzar un disco extra. Roto. Desde que el daño crítico me cure, me parece bastante bueno. Más que bueno, de hecho. Por favor. Me quedo pilladísimo ahí. Uh, lo que me curo, tú. Me curo todo entero. Doble disco. Ha salido ahí, ¿eh? Vale, ese altar me gustaría pillarlo. Vale. Aquí. Destello. Aturdir. Sí. Aturdir es buenísimo, tío. Encima, como pego un montón. Mira, perma stun. No ha salido del stun. Ese tampoco, ¿eh? El stun es buenísimo. El stun es tremenda barbaridad, ¿eh? Vale. A ver, etapa 10 será la última, ¿o no? Llevo 30 minutos de run. No creo que sea tan largo esto. Son 10 etapas. Celestium, tierras altas. No entiendo nada. Celda de los antiguos. Qué silencio, ¿no? Insertar llavas en los monolitos. Ok. Me da pena que se repita tanto, ¿eh? Me da pena que se repita tanto el objetivo de los mapas. ¿Me puedo llevar algo aquí? Protocolo. La chispa. Venga, la chispa. Qué mara la peña, tío. Aunque no es muy bueno, ¿eh? La chispa no parece gran cosa. Es durísima esa estatua. Vale. Otro aquí. ¡Uf! El daño que me cagan de hacer. ¡No! Me he equivocado con lo del reroll. Me curó entero pegando, ¿eh? Esencia. Probabilidad de destatar una onda de energía al atacar. Los enemigos derrotados sueltan un receptáculo que... ¡Va a llevar esto! Vale. Las otras llaves, ok. ¿Dónde está el otro monolito, tío? ¡Vamos! ¿Dónde está el otro monolito? ¿Dónde está el otro monolito? ¿Es esto rojo de allí arriba? ¡Ah, joder! Soy imbécil. Derrota a la sirena. Ok. Lagarto. Pórtate bien, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué ha sido eso? Vale, 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 vale. Cuidado, 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 cuidado. No veo para abajo, tío. ¡Joder! ¡Joder! Pero es que no ves de dónde viene el impacto, ¿eh? Activar Quorum Apoteosis. ¿Qué es la apoteosis? Termina este juego. Pandora ahora disponible. ¿Un mapa nuevo? O sea, el Quorum podemos seguir avanzando. Vigilante 100%. Híbrido. Gatekeeper. Tiempo transcurrido. 30 minutos. 30 minutos de puto reloj, ¿eh? A ver. ¿Y el otro, tío? ¿Podría seguir de forma infinita, quizás? Eh... Hemos desbloqueado. Ah, vale, es un personaje. Pandora. Vale, luego está Nidum. Pandora. Y luego estará otro personaje, ¿no? Encontrar. Romper de madrugada. Y lo hemos pasado a un vigilante. Participante. Guardián de la... Hombre, si en un vigilante el boss final me ha one-shoteado de una bola de fuego, pues aquí en un vigilante tiene que ser jodido. En fin. Gente. Gatekeeper Infinite. Esta es la versión free, ¿vale? La versión demo. Podéis probarla también vosotros. Si queréis ver un capítulo secundario en el que vamos a probar, por ejemplo, a Nidum o a Pandora, en la descripción lo tienes, ¿vale? Directamente le das click, te da pa' ya. Deja tu like, vente a Twitch también y nos vemos, ¿vale? Chao. 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 Chao.